Bueno, pues hoy en trayectoria en vida de Humberto Elizondo, el actor nos compartió cómo pasó de odiar todo lo relacionado al mundo artístico a trabajar ahora en él. Yo soy Humberto Elizondo, actor, nacido el 19 de julio de 1947 en la Ciudad de México de Efe. Tuve el privilegio y el honor de que me pariera la señora Fanny Kaufman Vitola, mi padre Humberto Elizondo Yolardín. Mi infancia fue una infancia muy normal. Fue el problema de que mis padres se separaron, siendo yo muy niño. A los cuatro años de edad mi padre se divorció de mi madre. Mi madre tuvo que dedicarse a trabajar. Mi madre fue una mujer muy trabajadora. Mi madre no estaba haciendo una película, estaba haciendo una gira o estaba fuera de la república o estaba haciendo teatro. Tenía que trabajar para mantenernos. Yo lo que me acuerdo es que tuve una nana de Oaxaca, Carmen Barroso. Ella fue la que me crió. Yo odiaba la carrera artística y yo no me gustaba. Precisamente por eso. Porque yo le achacaba a esta carrera el no haber tenido todo el tiempo a mi madre cuando yo la hubiera querido tener. Me tocó exactamente la misma historia. Yo tuve que ser dos hijos y tuve que trabajar. Y tuve que estar ausente de casa para poder crecerlos. En la escuela hasta la primaria fui un estudiante muy cumplido. Cuadro de honor. Entré a la secundaria y se echó a perder todo. Me convertí en el cuadro de horror. Por favor, acabé trabajando en un cabaret porque el hambre, el hambre aprieta. Fui a dar al cabaret más de rompe y rasga de Tijuana. Se llamaba The Golden Nugget. Luego fui a dar al Blue Fox. Que eran así como de muy fuertes. Se llamaban cada bronca. Ahí empecé. Yo ya había hecho cosas. En México hice una película con mi mamá. Trabajé con ella en el teatro. Mamá pedía a alguien del público para bailar con él. Yo subía y bailaba conmigo. Luego me presentaba como su hijo. O sea, tenía cierta experiencia en el escenario. Mi madre me quiere traer a México. Me niego terminantemente. Entonces, con un juez pupilar. Ella tenía la patria potestad sobre mí. Dos policías fueron por mí y me trajeron. Empiezo a ser maestro de ceremonias y nunca sueño siquiera con ser actor. Porque nunca estudié. La actuación nace en mí porque empiezo a ayudar en la caravana Corona a los cómicos de México a hacer el patiño. Entonces empiezo a trabajar con Fernando Soto Mantequilla, con Borolas, con Clavillazo, con Resortes. Entonces, acabo trabajando con todos, menos con Cantimples, que don Mario fue el que para acá no dice que nada más no ha trabajado conmigo. Trabajé con todos. Todos los cómicos de México. Qué interesante. Justamente tenemos una segunda parte. Hay una segunda parte de la historia. Oye, fíjate que Humberto está muy enojado conmigo y puso a través de su cuenta de Facebook. No me había comunicado con él porque estaba esperando que pasara estas notas de su trayectoria. Porque un día vino aquí por una obra de teatro y no estaba en un memorándum. Entonces salió muy enojado Humberto. Y luego lo invité al minuto que cambió mi destino. Entonces dice Humberto que las personas de seguridad no le dieron el acceso rápido y se fue. Entonces pone que para qué lo invito, para qué le hago perder el tiempo, cuántos años de trayectoria y demás, que es una burla. O sea, Humberto nunca ha sido una burla, nunca ha sido mi intención. Él siquiera fue a tratarte de respeto. Yo estaba aquí al aire y yo ni siquiera me enteré de esto. Sabes que se te quiere, que se te admira, que se te respeta y que espero que el día que quieras y puedas, yo paso por ti y te traigo. Te mando un abrazo, Lizardo. Abrazo, señor. Hola, hola. Hola.